Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de controlados por este mundo. La gente está siendo manipulada, controlada, esclavizada y no se da cuenta. Por este mundo que vivimos, este sistema de pensamiento, de filosofías que nos arrastran hacia las cosas malas. De tal manera que hoy aceptamos la homosexualidad, la bisexualidad, la pedofilia, todo tipo de degenere sexual. El joven piensa que porque es joven debe drogarse, andar en antros, en vicios y vivir una vida alejada de Dios. El mundo te quiere controlar, cómo tienes que hablar, vestir, cómo tienes que ser. Te dice busca la fama, la riqueza y el poder y somos como don Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? El mundo nos arrastra. Como dice el dicho camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Pablo a los romanos capítulo 12 versículo 2 dice, No agarres la forma, el molde que tiene este mundo. No agarres las ideas, costumbres de pecado que hay en el mundo. Comprueba la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lee la Biblia y vas a comprobar la voluntad de Dios justa y santa y te va a llevar por un buen camino. ¿Tú eres arrastrado por el mundo o eres dirigido por Dios? Comparte.